Los servicios de inteligencia, unidades de élite y de investigaciones no se detienen en la lucha contra la AMPA organizada. Los operativos denominados Eslabón traen exitosos resultados. Bandas de delincuentes, sicarios, extorsionadores y terroristas caen tras las rejas. Aquí una muestra de la acción policial. Eslabón 8 Varios servicios policiales especializados trabajaron durante tres meses en el seguimiento de una organización delictiva que tenía su centro de operaciones en Quito y parte de Santo Domingo de Los Áchilas. La especialidad de este grupo antisocial era el robo y venta de partes y piezas de vehículos. Un guayanamiento de San Colquí, Quitumbe y mitad del mundo. En los operativos encontraron accesorios de automotores. Además, dos vehículos en los que posiblemente se movilizaba a los sospechosos para cometer sus atracos. La investigación de la Fiscalía fue amplia y receptó 70 denuncias por secuestro exprés, extorsión y asociación ilícita. Modalidades en las que también operaba esta organización delictiva. Esta operación, Eslabón 8, dio como resultado 16 detenidos, 9 domicilios allanados, incautada munición y varios vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!